Amigos de Pío Deportes, nos encontramos con Raúl González, uno de los asistentes del gerente general de las estrellas orientales, José Serra, con quien vamos a conversar sobre las nuevas integraciones del conjunto oriental de cara a la próxima temporada otoño-invernal 2014-2015. Muy buenas Raúl. Muy buenas a ustedes, siempre agradecido de la oportunidad de poder expresarnos en su espacio deportivo. Raúl, háblanos de las integraciones, los jugadores de posición que podríamos estar viendo desde el primer día con las estrellas orientales. Bueno, fíjate, yo creo que fuera de lo que es la comunicación que se ha tenido con la mayor parte del núcleo nativo durante la pretemporada, nosotros hemos podido, ahora mismo ya concluyendo lo que es nuestra segunda semana de entrenamientos, hemos podido integrar gran parte de lo que es ese núcleo de jugadores. Los casos de Alexander Valdés y Audi Ciriaco, que ya son peloteros veteranos en lo que es la Liga Dominicana. Otro grupo de muchachos como lo son Juan Díaz, que debe ocupar una posición titular con nosotros, Gustavo Núñez, Orlando Calixte. El caso del importado Matt Fields, quien contratamos recientemente y quien decidió integrarse temprano a los campos de entrenamiento para prepararse para la venida de la temporada. El caso del receptor nativo Alberto Rosario. Los muchachos de los jardines, como lo son el caso de Fernando Martínez, que fue recién adquirido de los Leones del Escogido, entre otros que esperamos muy pronto. ¿Cómo andas de material para el picheo? Sabes que esta es una liga donde impera el bateo de contacto y el picheo. ¿Cómo andan las estrellas en cuanto al picheo? Profundo. Creo que la principal palabra que podemos describir en cuanto a eso es la profundidad. Vamos a tener una rotación con cuatro importados abridores. Creo que va a ser algo único en Liga Dominicana en mucho tiempo. Van a ser cuatro abridores zurdos americanos, los cuatro que vienen con experiencia ya en distintas ligas invernales. El caso más notable es el de Egon McLean, que obviamente va a estar por quinta temporada con nosotros, con las estrellas. El caso del lanzador nativo Radameslis, quien por lo menos para el comienzo de temporada tenemos proyectado que va a ser el único abridor nativo en la rotación. Ya para lo que es el bullpen, vamos a tener una serie de brazos conocidos en la liga. El caso de Smerlin Vázquez, que está con nosotros el primer día de los entrenamientos. Kelvin Jiménez, quien luego de cuatro años de su regreso a la Liga Dominicana, estuvo viendo acción en la Liga Profesional de Japón y la Liga de Corea. Un año y tres años respectivamente. Por igual tenemos los casos de otros muchachos de relevo, como lo han sido los agentes libres que firmamos. Luis Perdomo, de las Aiglas. Leison VII, a quien firmamos como agente libre. Robinson Tejeda, tratando de hacer un regreso con nosotros también. Tuvimos la oportunidad de ver a Robinson en una liga paralela durante nuestra estadía en México. Y básicamente decidimos firmarlo como agente libre. Aquí lo tenemos entrenando con nosotros. Los casos también de Waldis Joaquín, el relevo intermedio, firmado como agente libre por igual. Y el caso de Kelvin Pérez, quien va a ser parte y vital de nuestro relevo largo. Tenemos los nombres también de Marlon Arias, que va a estar en la parte del relevo largo para el comienzo de temporada. Y el mismo caso también del lanzador Omar Javier. En cuanto a la parte final del picheo, Marcos Mateo, Wilfing Obispo, repite con nosotros el importado Brock Honsinger. Quien tuvo tremenda actuación el año pasado con el equipo y luego con las Águilas Ibaeñas en su actuación como refuerzo con ellos en el roundroving. Y en cuanto al relevo surdo, tenemos una gran cantidad. Tenemos alrededor de 6 lanzadores surdo relevistas que van a estar con el equipo desde el primer día. Ya mencioné el caso del Aison VII, Ramón Benjamín. Eury de las Rosas se integra la primera semana de noviembre con Dios delante. Jason Aguas Viva, que fue liberado por Los Gigantes, lo firmamos. Ha tenido una actuación muy sólida con nosotros durante los campos de entrenamiento. Un muchacho que drafteamos este año en una ronda tarde, pero que ya es un tipo de edad, como es el caso de Pedro de los Santos, entre otros lanzadores. ¿Qué tú nos puedes decir de las importaciones en el Centerfield, ya que ustedes no tendrán a Félix Pied, ni en la receptoría, porque se dice que ustedes van a hacer una nueva importación y en la primera base? Básicamente, Fields, como te dije, fue la primera base que contratamos. Lo trajimos temprano para trabajar un poquito con él y para que él se acondicione. Él tenía todo el deseo, todo el hambre de venir a República Dominicana y enseñarse. Por eso decidió venir con 14 días de antelación antes de la temporada para prepararse. Brian Ward va a ser nuestro receptor. Se presentó una situación con los Orioles de Baltimore en un momento determinado, donde trataron de protegerlo para llevarlo a la reserva de playoff. Pero luego de conversaciones, tanto con él, con su agente, como con la organización de Grandes Ligas a la que él pertenece, básicamente conseguimos el permiso y va a estar llegando al país el próximo lunes 6 de octubre. En cuanto al centerfield, estamos trayendo un centerfield prototipo primer bate, que es el caso de Austin Waits. Austin es un jugador que comenzó esta temporada con los Astros de Houston a nivel de AAA. Luego pasó en un cambio, en la fecha límite de cambio, a los Miami Marlins. Y quedó como líder en bases robadas en la Liga del Pacífico AAA. De los muchachos jóvenes que tú has visto hasta el momento, ¿cuál tú crees que se proyecta como la gran sorpresa para este año? Bueno, en cuanto al vicio y en cuanto a jugadores de posición, tenemos mucho talento joven. Muchachos jóvenes de posición, tenemos un grupito que van a tener su oportunidad. El caso de Jason Asensio, que viene de una actuación sólida a nivel de AA y AAA con los padres de San Diego. Va a estar con nosotros desde el primer día en el roster y va a haber mucho tiempo de juego este año, lo que tenemos proyectado para él. En cuanto a otro caso de jugador de posición, tenemos un infielder utility. Su nombre es Ángelo Mora, que pertenece a los Phillies de Filadelfia. Está batallando por un puesto en el roster y lo que nos ha enseñado en estas dos semanas de entrenamiento ha sido de grata sorpresa. Pero, ¿qué tú nos puedes decir rápidamente del dirigente Dean Trino? ¿Tú lo conoces porque ha dirigido a los Toros, a los Tigres del Dicey? ¿Qué ustedes esperan con él? ¿Esperan que él también adopte ese mismo plan de juego, el famoso Small Ball o el juego pequeño? Básicamente, Trino, tú sabes, toda la experiencia que tiene en la Liga Dominicana ha sido un dirigente que no solamente ha demostrado ese estilo de juego, sino que es un dirigente que por su inteligencia, por el conocimiento de lo que es el béisbol de invernal, que es un béisbol de competencia, ha demostrado que se adapta. Se adapta a muchas cosas y se adapta al tipo de equipo que se le presente. Él va a venir la próxima semana al país, ya tenemos proyectado y esperamos que lo antes posible se pueda estar integrando a dirigir las prácticas del club. Incluso va a estar presente en la mayor cantidad de juegos de pretemporada que vamos a tener con los otros equipos. En cuanto al estilo de juego que lo va a implementar, creo que no va a haber mucha variación en eso. Tenemos velocidad, pero también tenemos bateadores de presencia, bateadores de poder. Creo que Trino va a tratar de hacerle el mayor esfuerzo posible por sacarle el máximo a estos muchachos. El plan B, porque aquí en la pelota dominicana ya estamos acostumbrados a que se inicia como un equipo, luego en el transcurso de la temporada se va cambiando. ¿Cuál sería el plan B de las estrellas para este año? Bueno, fíjate que para noviembre mencioné el caso de Ori de la Rosa, que es parte fundamental del relevo surdo. Viene de una actuación notable en grandes ligas con los Diamondbacks de Arizona. Ya en cuanto a jugadores de posición, para la primera semana de noviembre tenemos la integración de Félix Pied y tenemos la integración por igual de Elian Herrera. Bueno, damos las gracias al buen amigo Raúl González por sus palabras. Para Pío Deportes, José Pérez y Juan Minay estuvieron con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!